Esta vez En esta condición Harás conmigo Lo que quieras bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame Si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti en una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea La forma Quiero 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 entregarme A ti en una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Sea por bien o sea Por mal No con un beso Para un beso Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo O sea Dios Quiero ser tuyo Cada vez